Todo el esto señores de gente de la pecota y alita เชiero los miedos para que a lo que hasta más valiente decimos la presión a los procesitos ¡Ves poro! ¡Misto! ¡Ves poro, con quemado, con quemado! ¡Alta es una máquina, una máquina de recono! ¡Ni 16 de de nuevo! Dicen que la juña tiene que apretar al batado en este honor ¡Solo en este cuerpo es el mismo troco que Padre y Alita! ¡Es procesivo! y 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